Comer carne puede ser una creencia Y puede ser una sapiencia Y no comer carne puede ser una creencia Y puede ser una sapiencia Uno no come carne como si una señora Me da asco cuando veo Puesto ahí en la mesa Es una creencia Otros investigan Si el hombre fue hecho para comer carne Tiene colmillos y garras Como el tigre, como el león, como la hiena Como el lobo O se parece más el ser humano A los animales vegetarianos A chimpancé, a mono, a daraguato, etc Nos pareceremos más que Cuatro patas o dos patas Empieza la investigación Pero según la ciencia El ser humano Puede comer de todo ¿Cómo se dice? Omnívoro 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 Hay gente que come carne Y vive muchos años Y no tiene problema Y otro no come sino En la selva no come sino Lo que recoge de los árboles Y vive muchos años sin problema Entonces si el hombre Omnívoro puede alimentarse De una manera o de otra De tantas formas que hay Por toda la tierra Entonces uno tiene derecho A escoger la mejor alimentación Para ascender el cuerpo y alma De una manera o de otra Como lawera Fonfa A escoger el cuerpo y alma En la sólida